Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta semana, Mariana Franco. Mariana, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, un gusto compartir el segmento de nutrición con usted de esta semana, Mariana, y le agradecemos mucho el tiempo. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, Mariana, va a ser un gusto ahí platicar este ratito con usted. Le cuento nuestro tema de esta semana, cómo disminuir la ansiedad al comer, Mariana. Tips, consejos. Exacto. Bueno, primero que todo, todos hemos experimentado la ansiedad en comer, ¿verdad? Este es algo que puede ser inevitable. Sin embargo, existen métodos para identificar si es ansiedad o es hambre fisiológica, lo que realmente tenemos, ¿verdad? Porque usualmente solemos confundir este tipo de hambre, ¿verdad? Entonces, primero, el primer consejo que doy es definir si realmente es ansiedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de una escala del hambre, ¿verdad? Esta escala del hambre se llama velocímetro, en donde podemos definir del 1 al 10 qué tanta hambre tiene esta dura. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánta hambre sientes tú que tienes en estos momentos? ¿Verdad? Ok, es decirle que deberíamos de hacer una pausa, analizar. Exacto. Y antes de servirnos algo de empezar a comer, pues, tomar este tiempo para saber, usted me pregunta, ¿qué tanta hambre tengo en este momento del 1 al 10? Yo le diría un 3. Exactamente, ¿verdad? Tal vez, en este caso, si tienes un 3, podemos definir que el 1 es cuando tenemos mucha hambre y 10 es cuando estamos como muy llenos, ¿verdad? En donde ni siquiera agua nos pasa, ¿verdad? O sea, son esos extremos. Entonces, menos de 5 es que si realmente tenemos hambre, ¿verdad? Dependiendo en la escala que nos encontremos. Ahora, después de 5, ¿verdad? Por ejemplo, 7, 8 es que nos sentimos plenos, ¿sí? Estamos bien, ¿verdad? No necesitamos comer. Entonces, la ansiedad viene cuando en estos momentos, por ejemplo, a mí me preguntan, yo sí me siento un 9 de hambre, ¿verdad? Pero si yo vengo y me dan alitas o no sé, algo que a mí me encante y yo lo como y no como uno, sino como 6 o 8 alitas, yo estoy comiendo por ansiedad porque realmente mi hambre fisiológica en estos momentos no lo necesita. Pero en tu caso, que tú tienes un 3 o un 2, en este caso tú decides si te comes las alitas o comes otra cosa, ¿no? Ya es cuestión de que tú decías que quieres comer en estos momentos. Entonces, como primer punto es saber de que yo sí estoy comiendo por ansiedad, ¿verdad? Porque yo no necesito en estos momentos comer, ¿verdad? Por ahí evitar el actuar impulsivamente. Sí, exactamente. O sea, nos dejamos llevar y no escuchamos nuestro cuerpo. Si realmente nosotros necesitamos comer en estos momentos, ¿qué es lo que voy a decidir yo comer? ¿Verdad? Entonces, es importante dar esa pausa. Ese es el primer punto. Buenísimo. ¿Algún otro tipo, consejo que nos pudieran compartir? Claro que sí. Entonces, si en caso estamos comiendo por ansiedad, ya pasamos por ese checklist de que, este, sí. O sea, si estoy comiendo por ansiedad e hice mi escala del hambre. Entonces, lo primero que les aconsejo es de que podemos hacer una técnica que se llama el frasco de galletas emocionales, ¿sí? Sí. Esta técnica, lo que incluye es de que tú hagas, tus galletas van a ser post-it, ¿verdad? O papelitos, ¿verdad? De diferentes colores y poner diferentes hobbies. Sí, ¿verdad? Los hobbies que realmente te llenan, que te guste, que tú disfrutes hacer, ¿verdad? Entonces, no que medio te gusten, sino que te gusten, pero que no tenga nada que ver con comida, ¿verdad? De ir a un restaurante o de cocinar, por ejemplo, tratar de editar cualquier tipo de hobbies que tengan que ver con comida. Como, por ejemplo, leer, bailar, este, otra actividad que a nosotros nos guste. Entonces, podemos, si tengo seis hobbies, pues voy a tener seis galletas, ¿verdad? De papel y los voy a meter en un frasco. Entonces, cada vez que yo tenga nuevamente este tipo de ansiedad en comer, lo que yo voy a hacer es sacar una galleta, ¿verdad? Un papelito y hacer lo que me indique en el papel, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en esos momentos, yo no puedo, por ejemplo, hacer ejercicio porque me gusta, pero tengo otra opción de escuchar música porque me gusta, entonces empiezo a escuchar música, ¿verdad? O hacer algo que en estos momentos, este, pueda yo hacer según el hobby que me toque, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es llenarnos con lo que nos gusta hacer y no nos estamos llenando automáticamente solo con comida, ¿verdad? Porque usualmente, cuando tenemos ansiedad en comer, lo primero que es, es la comida, lo que nos va a llenar, pero hay un vacío dentro de nosotros. Buenísimo. Por ahí podríamos decirle que estamos entrenando esa ansiedad, ese sentimiento que tenemos a través de esta actividad, en lugar de ir al refrigerador, abrirlo y quizás comer algo. Exacto. Y recordemos que nosotros, los seres humanos, somos como, ¿cómo decirlo? Como nos acostumbramos a todo, ¿sí? O sea, si tú te acostumbras a tal cosa, tú haces siempre lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante de que si ya nos acostumbramos a que cuando tenemos ansiedad comemos, ¿verdad? Ahora, también nos podemos acostumbrar a poder realizar otra actividad en vez de comer, ¿verdad? Pero es cuestión de práctica, de que lo, o sea, primero se va a hacer un poco incómodo. Sí, se vuelve un hábito. Primero es incómodo, sí, pero después ya se vuelve cómodo porque nos acostumbramos en hacer. Ok, buenísimo. ¿Algún otro tipo de consejo que nos quieras preparar? Este, también cuando estamos en un plan alimentario, surge mucha ansiedad en comer, ¿verdad? Esto pasa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos en un plan alimentario saludable y nos invitan a una fiesta o a un cumpleaños o demás, a veces lo que pasa es que tenemos atracones, ¿verdad? Porque decimos, voy a comer pastel porque aquí que vuelvo a comer pastel, eso creo que ya lo hemos platicado, ¿verdad? Me como un pedazo, dos pedazos, tres pedazos, ¿verdad? Entonces, es como desquitar. Entonces, de aquí en un mes vuelvo a hacerlo, ¿verdad? Entonces, tratemos de no hacer eso porque ahí lo que estamos haciendo es engañándonos nosotros mismos. Claro que podemos comer pastel o lo que ustedes deseen, pero de una manera moderada para no caer en esos extremos, ¿verdad? Y tener ansiedad en comer en esos momentos que tenemos libre, ¿verdad? Por ahí cuidar las porciones, Mariana. Por supuesto. Usted ponía el ejemplo del pastel y tal vez tenemos muchas ganas, nos servimos un gran trozo de pastel. Exacto. Nos lo comemos rápido y tal vez también disfrutarlo, comerlo un poquito más despacio, servimos de una porción pequeña y tal vez con una porción pequeña nos quitamos la gana y ahí quedó, ¿verdad? Exactamente, sí. Y también poder decidir, bueno, si hay gaseosa, hay pastel, hay demás, o sea, o gaseosa o pastel, ¿verdad? O sea, poder decidir qué es lo que realmente yo voy a disfrutar y como tú dices, disfrutarlo, comerlo despacio, los sabores que en esos momentos tú estás compartiendo, ¿verdad? Entonces, de una manera no te atracó porque pues, y después pues viene la culpa, ¿no? Y tratar de que no pase eso. Ok, buenísimo. Sí, a veces cuesta mucho desligar la parte emocional de la comida, ¿verdad? Siempre le hemos tenido como que, como que van de la mano, ¿verdad? Pero pues a veces cuesta mucho desligar los sentimientos, las emociones del lado nutricional o de los alimentos, ¿verdad? Sí, está muy ligado, de verdad que, o a veces, no tengo pacientes que a veces me dicen, mire, yo como por aburrimiento, ¿verdad? O sea, comen porque están aburridos, entonces lo primero que se les viene a la mente es comer. O nos sentimos tristes y por ahí hasta decimos de que, o creemos que los alimentos nos van a subir el ánimo, ¿verdad? Sí, o cuando te sientes alegre para celebrar, ¿verdad? O sea, siempre está muy ligado. Lo importante está bien, ¿verdad? Pero saber por qué lo estamos haciendo y si en estos momentos yo necesito eso, ¿verdad? O sea, necesito ese alimento que en estos momentos yo me estoy antojando. Sí, buenísimo. Bien importante, el primer consejo que nos mencionaba, el que nos lleva a comer de una manera consciente, ¿verdad, Mariana? Por ahí, este, hay un consejo que se da mucho cuando uno tiene que tomar una decisión, que se pare, piense y actúe, ¿verdad? Que es lo que usted nos mencionaba, ¿verdad? Que cuando uno tiene esta sensación de ansiedad, de querer comer, tomarse ese tiempo, analizar qué tanta hambre tengo y si realmente es un sentimiento, una emoción y después actuar, ¿verdad, Mariana? Exactamente. Sí, eso es súper importante. Y también ver realmente si este alimento es lo que yo realmente quiero o mi cuerpo lo está pidiendo, ¿verdad? O en este momento yo sí quiero comer, pero a veces lo hacemos automático. O sea, ya comemos como robot, no disfrutamos ese momento. Ok. Claro. Por ahí, ¿podría ser un buen consejo, Mariana, el tratar de tener también en casa comidas, alimentos saludables? Porque puede ser que por ahí, este, si tengamos estas crisis emocionales, abramos la refri y tal vez si abrimos la refri, pues lo que encontremos eran opciones saludables también. Sí, claro que sí. O sea, podríamos realizar sobre todo en la media mañana o en la media tarde, por ejemplo, ciertos snacks, ¿verdad? Si es de snacks saludables que tengamos fáciles, ¿verdad? De hacer, por ejemplo, zanahoria con limón, que es algo tan práctico. Eso iba también a comentar que todo lo que es ácido también nos ayuda de cierta manera a desminuir la ansiedad, ¿verdad? Entonces, podríamos complementar con vegetales, por ejemplo, pepino con pepita, limón o zanahoria, ¿verdad? Como algo inusual para poder comer en la media mañana o en la media tarde, ¿verdad? Este, de igual manera, las bebidas, tener bebidas naturales, hacer refrescos, jamaica, tamarindo, ¿verdad? No, precisamente, pues, si lo primero que yo veo es una gaseosa, pues eso es lo que yo voy a tomar. Buenísimo. Claro. Pues un gusto lo haber estado compartiendo el segmento de nutrición con usted esta semana, Mariana. Le agradecemos nuevamente el tiempo. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram como Montusay Nutricione. Buenísimo. Y las vamos a estar colocando en pantalla. Muy bien. Le agradecemos nuevamente el tiempo, Mariana Fungus. Gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Science in Sport, fueled by science. Este fue nuestro segmento de nutrición.